Música Amigos buenas tardes, bienvenidos a este su programa Los Viernes Forestales Como siempre a las 3 de la tarde, minutos antes, minutos después estamos con ustedes acompañándoles Para participar en este programa que es un espacio de debate para impulsar la política e institucionalidad forestal y ambiental Antes de iniciar el programa queremos hacerle llegar nuestro saludo por las fiestas que han pasado hace poco La Navidad y el Año Nuevo que hemos recibido, esperemos que hayan sido una reunión de reflexión en familia Y proyección para las actividades a realizar en este año 2011 y éxitos para todos ustedes También nos estamos reencontrando después de algunos meses de ausencia Agradecemos al ingeniero José Dancé Caballero que estuvo al frente de la conducción de su programa Los Viernes Forestales Durante todo este tiempo, quien les habla estuvo ocupado haciendo algunas labores de consultoría por la selva de nuestro país Recogiendo experiencias que luego podremos compartirlas con ustedes Amigos el día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Serafín Filomeno Él es un ingeniero forestal peruano que radica muchos años en Nicaragua Y vamos a tocar con él el día de hoy el tema, el uso de la biomasa forestal con fines energéticos Regresamos en unos minutos Amigos como mencionamos hace unos minutos El ingeniero Serafín Filomeno Alves Milo es nuestro invitado de hoy para tocar el tema del uso de la biomasa forestal con fines energéticos Ingeniero Serafín, amigo, colega, bienvenido al programa Los Viernes Forestales Roger, te agradezco mucho por esta oportunidad que me das Y digamos un saludo a todos los colegas de Perú Aprovecho la oportunidad para que con ustedes intercambiar algunas experiencias en la parte de bioenergía Creo que aquí en el país se necesita un poco más darle atención a este tema Bueno, quiero presentarles el currículum del ingeniero Serafín Filomeno Él es ingeniero forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina Con posgrado en Economía para el Desarrollo en la Universidad de Ginebra Él es miembro del Colegio de Ingenieros Aún cuando está ya hace muchos años en Nicaragua Pero o fuera del país Y es miembro de FSC también en la Cámara Ambiental Representante de la ONG Proleña en Nicaragua Él es consultor internacional señor en el manejo forestal y bioenergía Tiene más de 20 años de experiencia en la actividad forestal en Perú Y también fuera del país En manejo forestal en Centroamérica Y más de 10 años de experiencia en bioenergía Y es una de las actividades actuales muy importantes como alternativa al uso de los combustibles fósiles Y entre las consultorías que él ha desarrollado Tenemos que ha sido miembro de muchos trabajos en FAO Pal Banco Mundial, Palbit, SNB, IVOS y otras empresas Y su experiencia importante, digamos una de las más importantes en nuestro país Ha sido trabajar en inventarios forestales Y sobre todo en el inventario forestal nacional Que se hizo en la época entre el 75 y el 85 Más o menos en nuestro país En todo su proceso de planificación y ejecución de campo Entonces hay todo un bagaje de experiencia Que el ingeniero Serafín ha podido llevar a otras partes del país Y ahora está regresando con ese bagaje incrementado Para poder conversar sobre este tema del biocombustible La biomasa forestal con fines energéticos Cuéntanos, Serafín, cómo es que vas a tierras nicaragüenses Dejando la actividad forestal tan importante en el país Esa es una buena pregunta, Roger Y creo que los forestales que nos hemos formado En las épocas de los 70 y 80 Estamos formados para todo terreno Entonces yo estuve haciendo un posgrado en Suiza Y después tuve la ocasión de poder seleccionar Digamos, de poder buscar algunos trabajos Que en los países en desarrollo Entonces tuve chance de poder ir a África Y poder venir a América Latina Entonces ahí decidí venir a América Latina Y aportar mis servicios en Nicaragua En Nicaragua hice primero un trabajo con la cooperación sueca Durante tres años, terminó el trabajo Y luego tuve chance de postular a otras consultorías Que se desarrollaban en el lugar Vine a Perú, estuve en Perú y después regresé Y después ya con el tiempo salieron otras oportunidades Formamos una ONG Que se abocó, digamos, al trabajo Parte del cual vamos a hablar acá Que es la bioenergía El uso de la bioenergía, digamos Básicamente forestal Porque bioenergía Hay otras biomasas Que, digamos, no estaríamos tocando Esto es mucho más amplio Hay biomasas, digamos, en todos los estados Y aquí estaríamos tocando Nos estaríamos siguiendo un poco A lo que es la biomasa forestal Que la tenemos disponible a nosotros como residuos Exactamente Directamente también para usarlo Y tenemos problemas de uso como energía Directamente, sobre todo en nuestra costa norte Exactamente Yo estoy sorprendido De constatar un poco en los estudios Y en las estadísticas De que la biomasa forestal Aquí todavía sigue siendo el responsable Importante por los impactos ambientales Que eso ocasiona Porque fíjate que cifras Como las que he podido mirar En estos documentos Que dicen que 6 millones de toneladas ¿No? En total estaría significando La biomasa forestal Que es utilizada y es consumida Pero de esas 6 millones de toneladas Estamos hablando de toneladas Digamos, anuales, ¿no? De biomasa forestal Un millón aproximadamente Es la biomasa Que constituye la madera cerrada Pero el resto El resto Los 5 millones y pico Son biomasa Digamos que está siendo usada Para energía ¿No? Y básicamente Leña y carbón vegetal Entonces Son cifras realmente Preocupantes Para nosotros Los forestales Y ese campo Ese campo Está siendo en este momento Probablemente ¿No? Manejada Por gente Que tiene muy bien Buenos conocimientos De energía Pero tal vez en la parte forestal Su conocimiento No es el más adecuado O es ahí Donde nosotros No estamos ocupando Ese terreno O no están utilizando Los subproductos forestales Para producir energía Porque no tienen Al productor Que los puede orientar En temas de manejo Y abastecimiento De todos esos recursos Que necesita Para generar energía ¿No? Efectivamente Roger Este Mira El principal elemento En lo que es biomasa Es el cálculo De la biomasa Es la estimación De la biomasa Y en eso Los ingenieros energéticos ¿No? Los ingenieros que estudian Energía Mecánicos No tienen capacidad ¿Ve? Se necesita gente Muy capaz Con experiencia Para poder hacer Digamos Para poder estimar ¿No? Que Digamos Que cantidades reales ¿No? Se puede abastecer A tales y tales lugares Ahora que justamente Hemos tratado el tema Incluso en este programa En algunas oportunidades Estamos a portas De hacer el inventario Forestal nacional Claro Sería una excelente oportunidad Para no solamente Hacer el inventario Forestal Que no va a ser El tradicional Va a estar mucho más Elaborado Y con mejor información Pero Hasta donde hemos Tenido oportunidad De conocer El trabajo Que se va a realizar No se está considerando La evaluación De la biomasa En términos De lo que estamos Conversando Como posibilidad Para el desarrollo Claro Una vez que tengamos El mapa forestal Va a ser Mucho más fácil ¿No? Pasar de ese mapa forestal A un mapa de biomasa Que hay Muchos países Ya lo tienen ¿No? Entre otros Costa Rica ¿No? Costa Rica Honduras Estaba trabajando En un biomapa ¿No? Nicaragua Este Tiene un biomapa Teórico ¿No? Donde participé Para la formulación De ese biomapa ¿No? Pero Se necesita Digamos La base Va a ser Lógicamente El mapa Del inventario Y sobre eso Hay que montar Para sacar Un biomapa Y este elemento Es importante Ya que el país Ha tenido Un flujo De inversiones Extranjeras Los inversionistas Se están preguntando ¿Dónde está La biomasa? ¿En qué lugares? ¿A qué centros De consumo Y a qué centros De transporte Me puedo integrar? Entonces Es difícil Decirlos Si no se tiene Ahí sirve mucho Este instrumento Así es Volviendo al tema Del consumo De biomasa Como Con fines energéticos Tenemos nosotros Un cuadro Que ayer presentaste En tu exposición En donde el Perú Está considerado En un lugar Donde consumen Entre el 30 y el 40% De su Este Biomasa sólida ¿No? Es lo que Mencionabas Hace unos minutos Y estamos ahí A la par Con Brasil Chile Bolivia Estamos entre los países Que más consumimos ¿No? Porque los que Finalmente Los que están Con más del 40% En términos de superficie Y en términos de número De países Son menores también Salvo el África En donde se concentra Más este cantidad De países Que tienen este consumo Así es Roger En países como el nuestro Hay un consumo Todavía importante De la biomasa Y como dices En ese mapa Que presentó FAO UNEP Y UNF Desde 2008 Se presenta Al país Comparado con Digamos En consumo De biomasa Con Brasil Con Bolivia ¿No? Con un poco Con Colombia ¿No? Y este Comparado también A países de Asia Como en el caso Tienes ahí Y a Tailandia Y también con India ¿No? Entonces Pero lo importante De esto Es rescatar Lo siguiente ¿No? ¿Cómo? Digamos ¿Qué es lo que significa Esto? Digamos En términos De impactos ambientales Al bosque que queda ¿No? Es decir Un país Que consume Donde el 40% Del consumo total De energía Es biomasa ¿No? ¿Qué impacto Se está teniendo Sobre Sobre su ambiente ¿No? Y Un país Que consume Menos Digamos Este Biomasa Tiene lógicamente Otros impactos ¿No? Entonces Hoy en día Con Con El tema Digamos Del cambio climático Esto se torna No solamente importante Sino capital Así es En todo lo que es Política forestal Y en todo lo que son proyectos ¿Ve? Porque Digamos En el país Creo yo Que todavía No se le ha dado Suficiente atención Así como en otros países Todavía No se ha dado Suficiente atención A este tema Se ve la leña Y el carbón vegetal Como Desde el punto de vista Ambiental ¿No? Y solamente Como una cuestión Marginal ¿No? Y Se requeriría Digamos De primero Cuantificar eso ¿No? Digamos Por lo menos Saber con cierta Certeza ¿No? De qué magnitudes Estamos hablando ¿No? Es decir Validar estas cifras Que están saliendo En algunos documentos ¿No? Que dice que son Cinco millones de toneladas Que se consumen al año ¿No? Así es Esos son los reportes oficiales Claro No olvidemos Que son los reportes oficiales Porque tenemos Toda una actividad Ilegal También E informal Que está Transformando Los bosques En leña Y también en carbón Y lo más penoso Quizás es Que lo hacemos Con una Un rendimiento Muy bajo Claro Entonces No aplicamos Es cierto Necesitamos nosotros De tener energía Para el medio rural Inclusive El carbón Que viene del norte Vienen a las pollerías En Lima Pero si nuestros procesos De producción Fueran más eficientes Utilizaríamos menos bosques Finalmente Y estaríamos contribuyendo También A que el efecto Digamos De deforestación Disminuya sensiblemente Claro Roger Fíjate que Solamente Considerando Que La biomasa De consumo doméstico De estos cinco millones De toneladas Supongamos que El 40% O el 60% Entre el 40 y el 60% Pueda ser De consumo Rural En el sector rural Si introducimos Fogones Que Sean validados Y que realmente Puedan disminuir El 50% Que es lo que se está Haciendo en otros países Entonces Imagínate Son dos millones Y medio De toneladas O dos millones De toneladas Que bajaría Entonces Este es un impacto Grande Hay algunos proyectos Que están entrando A trabajar Con cocinas mejoradas En el país Uno de esos Es Un proyecto Que lidera La primera dama De la nación Tiene cocinas mejoradas Tiene letrinas Una serie de cosas Pero Creo que todavía Podemos mejorar De haber Escuchado El día de ayer Y apreciado Las vistas Que nos has presentado En realidad Ya no son las cocinas Estacionarias Que normalmente Se tienen En las áreas Rurales Si no son cocinas Móviles Como cualquiera Las que tenemos En casa Que pueden Comercializarse Digamos Para casas Que no tengan Que ser Necesariamente Rurales Pero de repente No tenemos Energía Barata En esas zonas Claro Roger Este El asunto Es este Que el país Necesita Un programa Y no Proyectos Puntuales Pequeños Bueno Los proyectos Puntuales Pequeños Están dando Resultados Y que es Que la gente Está viendo De que si Funcionan Esos fogones ¿No? Pero el país Necesita un programa Porque el efecto Multiplicador De los proyectos Es muy lento Exactamente Y además Digamos Un proyecto Pequeño Se ve Digamos Los presupuestos En el trabajo Lo que es Energía Se necesita Un periodo Su marco Temporal Es más amplio ¿Por qué? Por esto Roger Porque la gente Necesita también Cambiar Así es Entonces Cambia el uso De la energía ¿No? No solamente Cambiándole El equipo No Hay que cambiarle También la mente Así es Porque Él necesita usar Tal vez Dar mantenimiento Primero Al equipo Segundo Que no está acostumbrado Segundo Necesita cortar La biomasa Tal vez En tamaños Que son requeridos Y él no está acostumbrado Entonces Todo esto Hace Que el trabajo Sea lento En energía Se conoce Como la escalera De la energía Quiere decir Que hay que llevarlos Paso a paso Perfecto Antes de irnos A un corte Serafín Ayer nos hablabas Del uso tradicional Y el uso moderno Exacto De cómo enfocan El problema Los países No desarrollados En desarrollo Ya no es el tema Y cómo enfocan Los países desarrollados El uso de la energía Claro Resulta Roger Es decir que El uso moderno De la energía Y que tú ves En los países Más desarrollados Este Del punto de vista Forestal ¿No? Es Ves que tienen Consumo En el mapa Lo puedes ver Que tiene un alto consumo Digamos Un alto consumo Relativo Así es ¿No? Pero entonces Tú dices ¿Qué pasa con esta biomasa? Y entonces Es la biomasa Que está siendo quemada ¿No? O está siendo procesada Para producir energía eléctrica ¿No? Entonces tienes Grandes acerridos ¿No? Y tienes grandes empresas Que están quemando Chips ¿No? Que están quemando pellets ¿No? Para producir Energía eléctrica ¿No? Es un aprovechamiento total Es un aprovechamiento Del sólido de madera Exactamente Exactamente Los residuos son acarreados Desde el campo ¿No? Son procesados a chips Y luego son conducidos Hacia las Hacia las plantas de energía Y como veremos Más adelante Es muy rentable En contraposición De lo que algunos Algunas veces dicen Vamos a estar generando energía Cuando tienes energía eléctrica Que te están dando De alguna hidroeléctrica Claro Y hablaras de los 100 dólares Exactamente Roger Ahí juega un papel muy importante Las luces que te envía el mercado Así Porque digamos En un país Donde Orientado hacia el mercado Es lógicamente El mercado El que te envía las luces Y los elementos centrales ¿No? Perfecto Amigos Regresamos en el siguiente bloque Para seguir conversando Sobre el uso de los recursos forestales Para generar energía Volvemos unos minutos Y ya estamos en este bloque Para seguir conversando En este caso ya Específico Un poco más Centrados al tema De leña y carbón vegetal Tenemos algunos datos acá Que nos has estado Proporcionando Por ejemplo En Nicaragua El consumo de leña y carbón Involucra 2.6 millones de toneladas ¿No? Según la encuesta De hecho en el 2005 De los cuales 2.2 millones Están en el consumo Doméstico Y el 64% De esto En el medio rural Eso no varía mucho Con nuestro país Son digamos Cifras más Cifras menos Pero el tema es que Conocidos los problemas Evaluados Y estudiados los problemas Las decisiones son las que Finalmente cuentan Las decisiones para revertir Estos procesos Decisiones que en el país Todavía no se están tomando Cuéntanos de las que ya Tú tienes de experiencia Se han tomado Por ejemplo en Nicaragua Y que podríamos nosotros Perfectamente Tomarlas como referencia Así es Roger El punto es De que digamos Mientras no tenga Cifras claras ¿No? La política Orientada Digamos La política forestal Y la política energética Porque la leña Y el carbón vegetal Son energéticos Que tienen un doble origen Es este Perdón Tiene un origen Que es forestal ¿No? Pero sirve como combustible Es un energético Que digamos Donde involucra La parte forestal Y la parte energética Entonces Ahí es necesario Digamos Que las dos políticas La política energética El país Y la política forestal Tengan que estar Claros ¿No? De que es lo que se persigue ¿No? Entonces Cuando se tengan Las cifras claras ¿No? Las magnitudes Entonces se puede decir Hombre La política Necesitamos que la política Vaya en esta dirección Entonces En el caso De Nicaragua Nosotros Realizamos unos estudios Con el Banco Mundial ¿No? Para investigar Dos ciudades Importantes Que son León y Chinandega Que quedan En la En la costa Pacífica ¿No? Al norte De Nicaragua Y que En total Este Viven ahí Un medio millón De personas Doscientas mil En un lado Y trescientas mil En la otra ciudad Entonces Estas dos ciudades Consumían Grandes cantidades De leña Se sabía Y se veía Y se puede Todavía constatar De que El negocio De leña Aparece Desde las cinco De la mañana Ves Transportes Que van llegando A la ciudad ¿No? Y este Gente que va Comprando y consumiendo Y la gente Que digamos Este Lo va utilizando En fogones abiertos Entonces Lo primero que hicimos Fue hacer un diagnóstico De la oferta Y de la demanda ¿No? Porque Habíamos identificado Que se trata De leña comercial Entonces La gente Estaba ganando Entonces El Ministerio Del Ambiente Tenía una visión Ambiental Nada más Del tema ¿No? Entonces No podía Haber el trasfondo Económico Así es ¿No? Entonces Nos pusimos A investigar El Banco Mundial Vino y dijo Mira No Este es un negocio Como cualquiera Hay que investigarlo ¿No? Y hay que tomar Datos reales Entonces Fuimos Ahí Y entonces Como te digo Con el enfoque De oferta Y demanda Investigamos La oferta Los productores ¿No? El transporte De como lo hacía Y yo les he contado De que Cerramos las ciudades Por una semana Cerramos en el sentido De que Las Controlar Todas las vías De acceso Las controlamos En la ciudad Y pudimos Pesar La leña Que estaba entrando Recién Con esos datos Pudimos tener Una cifra real De lo que estaba entrando ¿No? Y poder decir Bueno Era una muestra Pues porque En 15 días Es una muestra Del año ¿No? Entonces Pero ya tienes Un dato Digamos En la mano Un dato real ¿No? Entonces Lo mismo hicimos En el lado De la demanda En el consumo Doméstico Fuimos a las casas Ahí preguntamos Hicimos un censo ¿No? Una muestra También lógicamente De las ciudades Y pudimos comparar Oferta Y demanda ¿No? Entonces Las especies Que estaban siendo Afectadas Los lugares Todos Todo pudimos Mapear Inclusive Hacer un mapa De donde venía La leña A que lugares Estaban siendo Afectados ¿No? Entonces Esto sirvió De muchísimo Para poder identificar Bien los proyectos ¿No? Entonces Es así como Nace esta ONG Proleña ¿No? Y digamos Con estos trabajos Se afianza Y hoy en día Está en el mercado Todavía esta ONG Lo que aparentemente No es un negocio Formal Una inversión Formal Lo que es Bosques Para energía En realidad En la práctica Si lo es Y es de mucha Magnitud Yo estuve por ejemplo Trabajando En el distrito Independencia Casi tres Casi tres Cuatro meses En Guaraza El año pasado Y Esas curiosidades Que uno tiene Ir analizando El mercado Viendo las ofertas Que hay Trataba de ver Si habían Plantaciones de eucaliptos Para adquirirse Y resulta que Están vendidas Las plantaciones De eucaliptos Que tienen Tres, cuatro años Entonces La demanda De árboles O sea No hay mucha demanda Ahorita O sea Está superando La oferta Y resulta que Sigue siendo Una actividad Empresarial De los campesinos Cuando en realidad Es una actividad Empresarial Muchísimo más grande Y no lo estamos viendo Y si no lo vemos De esa manera Pues tampoco Le damos la importancia Que merece Exacto O sea El estudio De diagnóstico Debe llevar A la identificación De todas las cadenas Comerciales Entonces Y te lleva Digamos A estudiar Los márgenes Que cada quien Que cada involucrado Pueda tener Y puedes ver La magnitud del negocio Que realmente No se trata De cienes Ni de miles Sino de millones De soles Que están en juego Y que de esos mismos Millones de soles Tiene que salir Digamos Los programas Los proyectos Para que Esa actividad Todas las actividades De reforestación Exactamente Para reponer Justamente Tú has tocado El tema Importante Que tiene que ver Con la experiencia De Nicaragua Nosotros llegamos Con esta ONG En la zona Y ya había Unas Unas Dos mil Quinientas Sectarias De eucaliptos Camaldulenses Que había sido Identificado Y plantado Por un proyecto De la FAO Donde un colega Nuestro Marino Neira Estuvo ocupado Durante ese periodo Durante diez años Ahí Y Respondió Esa Alternativa Que le dieron A los productores Que eran leñadores Este Digamos Del bosque natural ¿No? Ahora tenían Sus parcelas Con eucalipto ¿No? Y entonces Nosotros justamente Tuvimos chance De entrar En el periodo Que salía Este proyecto ¿No? Y poder ver Cómo La leña de eucalipto Fue progresivamente Ganando el mercado Antes la gente Podía decir No, no usamos El eucalipto Porque el eucalipto Da mucho humo ¿No? Pero después Pudimos constatar Que la gente Solicitaba Más bien Eucalipto Que leña Del bosque natural Porque sinceramente El eucalipto Tiene un alto Poder calórico Pues Claro Y entonces Este Digamos La gente Puede cocinar Más con menos Y acá En todo este proceso Las inequidades Son muy marcadas Por ejemplo En Guaraz Un árbol Podría costar De repente 50 soles Tumbado Rosado Y rajado Está por lo menos En 400 soles Entonces Claro ¿Dónde está? No se repone ¿Por qué? Porque el usuario El campesino El propietario De la tierra El tenedor De la tierra El recurso tierra Pues Sus ingresos Son tan ínfimos Comparados A las utilidades Del que compra Del que acopia Que finalmente El estado Tiene que estar Viendo en programas De reforestación Cuando el mismo negocio La misma línea De producción De la leña Debería ser la que invierta En la reposición De estos bosques Claro De eso se trata Pues Roger Porque mira Cuando se va a hacer El estudio Y el diagnóstico Y se van a descubrir Todas las cadenas ¿No? Se va a poder ver Los márgenes Así es De ganancias Que tiene el comerciante ¿No? El detallista Porque el comerciante Llega y lleva Y entonces distribuye Y luego son los detallistas Luego Los que tienen este márgenes Solamente para que tengas Una idea En la época De Huracán Mich En Nicaragua La leña Distribuida Al detalle ¿No? Al detalle Es decir Al menudeo Que se llama En las pulperías Pequeñas ¿No? Podía alcanzar La tonelada Si usted iba Y compraba De sol en sol La leña ¿No? La tonelada Podría alcanzar A 80 dólares La tonelada Entonces Esto es un valor Que al productor Esa tonelada Es probablemente Que le había costado Entre 10 y 20 dólares Yo estoy seguro Que en Perú Supera eso Supera eso Porque una raja de leña Te está costando Entre 80 y un sol 20 Imagina Hay que estudiar acá Así es Digamos ¿Cuál es esa careta? Hay que sincerar las cosas Exactamente Hay que clarificar Pues sacar Sacar bien Y no digamos Hacer Políticas y proyectos Digamos Con cifras que tal vez No son Entonces Primero Hay que Digamos Este Cuantificar Y es ahí Donde los forestales Nosotros Roger Estamos preparados Para eso Porque si dejamos Eso en manos De un biólogo O en manos De un ingeniero mecánico O en manos De un ingeniero de energía Eso Todavía Va a salir Digamos Con mucho Cada profesional Con su tema Y su especialidad De tal forma Que podamos En la confluencia De las especialidades En el debate Podamos hacer propuestas Que sean coherentes Y que sean Y respondan A las necesidades De nuestro país Amigos Regresamos En unos minutos Con el tercer bloque Del programa Para seguir conversando Sobre este tema Que es tan importante Sobre todo Para las comunidades Comunidades rurales En nuestra parte Norte Y sierra Del país Fundamentalmente En donde los bosques Cada vez Tienen mucho más Limitaciones Para seguir desarrollando Por la presión Antrópica Que hay sobre ellos Volvemos Amigos En este tercer bloque Del programa Los Viernes Forestales Que transmitimos Todos los viernes A través de RTB CIPLIMA Tratando el tema Del uso De la biomasa forestal Con fines energéticos Con el ingeniero Serafín Filomeno Él es ingeniero forestal Esado de la Universidad Nacional Agraria Molina Con Pobrado En Ginebra Y está trabajando Actualmente En Nicaragua Pero con Experiencias En diferentes partes De Centroamérica Y del mundo Tenemos unas Vistas No sé si las podemos mostrar Por favor Tenemos unas vistas Ahí Hemos hablado De las cocinas Mejoradas Del mejor uso Del recurso En tanto leña Como carbón Y por ejemplo Explícanos un poco Cómo es que funciona Esta cocina Cómo es que se logra Llegar a esta cocina Porque no fue El primer diseño También que se presentó Y que se aprobó Claro Resulta pues que El trabajo Que iniciamos Con esta ONG Nos llevó Digamos A Primero Digamos Por el lado De la demanda ¿No? Investigar Qué tipo de fogón Mejorado ¿No? Es el que digamos Este Podría ser conveniente Para ciertos lugares Para ciertas Ciudades Claro ¿No? Y qué tipo De otros fogones Mejorados Podrían ser Este Digamos Convenientes Para las zonas rurales ¿No? Entonces El fogón Que ustedes Están viendo Ahora ahí Es el fogón Se puede decir El prototipo De fogón Que fue validado Y fue premiado Por la 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 ONG Internacional Ashden ¿No? Que premia Todo lo que es Energías renovables ¿No? Proleña Obtuvo Con ese fogón Este El premio Ashden Se llama ¿No? Internacional 2003 Y Como te digo Este fogón Salió de todo un trabajo ¿No? Había que Que digamos Con las propias mujeres De las zonas De las ciudades Había que Este Hacer Lo que se llama Ferias ¿No? Entonces Esas ferias Significaban Fabricar las comidas Con los diferentes Prototipos ¿No? Entonces Las Las mujeres Probaban las comidas Y se hacían unas encuestas Con ellas ¿No? Entonces Se llama Esta Se llama Feria de preferencias Ese es el nombre técnico ¿No? Entonces Esta feria Te permite levantar ¿No? La información De Uno Cómo está funcionando el fogón Y cuál es la preferencia Del público Para este fogón ¿No? Entonces Con esto De 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 varios Prototipos Tú te quedas Con dos o tres Prototipos Esos prototipos Los trabajas Y luego Los validas ¿No? Los trabajas ¿En qué sentido? En el sentido De mejorar su eficiencia ¿No? Y en el sentido De su presentación ¿No? Los materiales Más convenientes ¿No? En este caso Este fogón Tiene una estructura Metálica Y puede ser Transportable En cualquier lugar De la De la cocina Eso es importantísimo Porque normalmente Los fogones No son estacionarios Los que tenemos ¿No? Son estacionarios Exactamente Y este Este fogón Que ustedes Que se ve en la imagen Pues tiene Además de De cumplir su función Per se Una presencia Es un artículo De uso Digamos Preferente Si se puede llamar así ¿No? En cuanto a presentación Y todo En una En una casa ¿No? Claro Roger Porque Como te digo Este es el producto De un trabajo Que se hizo Con las Con las mujeres ¿No? Y este Pudo salir Este Este tipo De fogón Digamos Como el elegido Por estas personas ¿No? Y hoy en día Las ventas Que tenemos Como proleña De este fogón Este Este es el fogón Más vendido ¿No? Entonces La gente se enamora Rápido Y dice No me gusta este fogón Se puede transportar De aquí a allá Tiene chimeneas Eficiente Y sobre todo Sobre todo Que digamos Le ahorra El 50% ¿No? De dinero Que gasta En leña ¿No? Eso es lo más importante Está probado Este fogón Y lo han probado Han venido Investigadores De otras partes Y a ver Le han hecho pruebas Y 50% La cámara De combustión Es una Es un codo ¿No? Es un tubo En forma de codo ¿No? De cerámica Una cerámica Que lo hemos probado Muchas veces En la cerámica Digamos Este Probada Es mezclada Con cascarilla Con cascarilla De arroz Para tener Digamos Una porosidad Alta ¿No? Y que pueda Digamos Tener una transmisión De calor También suficiente ¿No? Y los Materiales aislantes Están a base De piedra A pomes ¿No? Entonces Por eso es que El fogón Puede ser trasladado De un lugar A otro No pesa mucho ¿No? Entonces uno puede cargarlo Y desplazarlo ¿Cuál es el costo Más o menos? El costo de este fogón En este momento Cuando han subido Los materiales De hierro Este Está entre 80 y 100 dólares ¿No? Ese es el Ese es el El marco Ahora Lógicamente Roger Como te decía Anteriormente No es solamente Entregar a la gente El fogón Si no Tiene que haber Un acompañamiento Porque el cambio De mentalidad De la gente Es muy importante En esto Así es ¿No? Entonces es una escalera Poco a poco Que va subiendo El mismo ahorro Y la leña A él le sorprende Y sobre todo Ellos ven Vemos en general Vemos la utilidad Que tienen las cosas Para nosotros ¿No? Cuando adquirimos algo Entonces Las personas Pues tiene que haber Ese cambio de mentalidad En función A que ellos puedan observar Las ventajas Bondades y beneficios Que pueda tener Esta cocina mejorada O este fogón ¿No? Versus Su uso diario Porque Es bueno recordar Por ejemplo En el bosque seco Hablando del bosque seco Que es el sitio Que más conozco En el tema de energía Los recorridos Para obtener leña A veces son Dos, tres horas Al día ¿No? A veces dos horas Tres horas Porque ellos normalmente No cortan los árboles Que están a su alrededor Cortan Los que están más lejos Entonces Es una suerte De Yo cuido lo mío ¿No? Pero voy Y camino más Pero sigo cortando Claro En lugar de eso Si tenemos unas cocinas eficientes Unos fogones eficientes Utilizo lo que está en mi zona No depredo a otro sitio Y lo utilizo eficientemente ¿No? Claro Tú estás llegando a un punto También importante Que es la segunda foto Que se muestra En el ¿Podemos ver la foto? En la En el mosaico Ok Que son los viveros forestales Si Los viveros forestales Constituyen Justamente El trabajo Del lado de la oferta ¿No? Porque Ahí estamos El fogón mejorado Se trabaja Es del lado de la demanda Ok Pero necesitamos También trabajar Del lado de la oferta Así es ¿No? Y entonces Los viveros forestales Fueron introducidos Con productores de leña ¿No? Y también Con productores De carbón Vegetal Ya con una demanda Asegurada O sea Se plantaba para Exactamente La plantación Tenía un objetivo Definido Y bien estudiado Exactamente Porque había que Cuantificar ¿No? Con ellos Los compromisos Que asumían ¿No? Para poder decir La plantación Va a ser De este tamaño ¿No? Y entonces El vivero Se necesita producir Tantas y tantas plantas ¿No? Y ahí también Pudimos introducir Este Digamos La tecnología De tubetes ¿No? Reemplazando un poco La tecnología De la bolsa ¿No? Y con especies Lógicamente Que se podían adaptar A esta tecnología Así es Bueno hemos tocado El tema del fogón Hemos tocado El tema de la reposición De los bosques Haciendo un panorama General Para ver La primera foto Entonces vemos También en la parte Inferior derecha Un horno Para producir carbón Roger Este horno Se llama Horno container Es una tecnología Brasilera Nosotros establecimos Como proleña Un contacto Con la universidad De Visosa De Brasil Y entonces Ellos Nos llevaron A Visosa Y vinieron También acá A digamos En este caso A Nicaragua A ver la realidad Y entonces Pudimos ver Que el horno Container Era una alternativa ¿No? Pero que había Que validarla Y probarla Entonces También nos mostraron Otros hornos Un horno De carbón Este Con Con ladrillos ¿No? Que se construyen Y que hay En Brasil Hay dos tipos Uno es el rabo Se llama rabo caliente ¿No? O rabo quenchi Que le llaman Y el otro Es el de mea naranja ¿No? Sí Entonces Estos dos hornos También son populares En Brasil Pero el horno Container Es Digamos Un horno Más eficiente ¿No? Y que te permite Este En corto tiempo Hacer un flujo ¿No? Es decir Trabajar todo el tiempo ¿No? Entonces Este Entra el container 18 horas Quema 18 horas Sacas el container Se enfría Entra otro container ¿No? Y así va ¿No? Entonces puedes trabajar Todo el tiempo Es un proceso continuo Un proceso continuo Un aguairón En condiciones normales En el bosque seco Temora entre 15 21 días Hasta 28 días Dependiendo Como esté El tiempo Por ahí también Entonces Esto es mucho más eficiente Y tiene productos De mejor calidad Así es Roger Mira El horno Que se hace En tierra ¿No? Que normalmente Es parecido Al de acá Y al de Nicaragua Y al de otros países Inclusive a los de África ¿No? Son hornos Este Poco eficientes Y además Que el carbón Te sale con tierra Así es ¿No? Entonces Estos hornos Este Pueden quemar Toda la leña Dos o tres toneladas De leña Hay áreas boscosas Entonces Este horno Por el contrario El container Significaba Significaba Que tú Estudiabas El lugar Y lo podías poner Para que fuera Al servicio De un grupo De productores De carbón ¿No? Para que ellos pudieran Ahí Meter su leña Y poder sacar Entonces La eficiencia De este Horno Está probado Que Te reduce De cuatro toneladas Para una tonelada De carbón Cuatro toneladas De leña Te reduce A tres toneladas Y además Son veinticinco por ciento De eficiencia Claro Ya te está aumentando Bastante Claro Veinticinco por ciento Mejorar tu eficiencia En veinticinco por ciento Es ya una Una Un avance Tremendo Por lo menos En la cantidad De biomasa Así es En segundo lugar Los gases Roger Los gases Piroleñosos ¿No? Son decantados ¿No? A través de un ventolín ¿No? Que jala ¿No? Que hace Una combustión Forzada Entonces Jala todos Los gases Piroleñosos Hacia unos tubos De exaucción Que le llaman Donde El líquido Piroleñoso Es decantado Ese líquido Piroleñoso Está siendo Utilizado Otra vez Para quemar ¿No? Entonces Se termina Realmente ¿No? Con una combustión Total Una combustión Total Claro Claro Hay una cierta emisión ¿No? Pero Es más baja Lógicamente Que las parvas Tradicionales O los hornos Tradicionales Esto en algunos casos Allá está funcionando Como un centro De servicios A los comuneros Exactamente Hemos hecho Hemos construido Con este apoyo De la Universidad de Bisonza Tres hornos De los cuales Solamente Uno está funcionando En este momento ¿No? Este Hemos Ahí hemos tenido Lecciones aprendidas Porque digamos Este La gente Para el uso de esto Como tú mismo Acabas de mencionarlo Este Necesita estar Bien organizada ¿No? Bien organizada Para poder hacer El mantenimiento Esto también requiere Un mantenimiento ¿No? Y poder hacer Este Digamos Toda esta secuencia Pues de que funcione ¿No? Este equipo Y pueda ser rentable ¿No? Perfecto Finalmente tenemos una En la toma Por favor Tenemos una vista En la parte inferior Izquierda Barriendo un poco Lo que hemos estado Conversando Y es la generación De energía Con residuos De centros De acerrío Exactamente Roger Esto La imagen presenta Un acerrío De Una zona de Pinares Todo lo que ven Ahí que está En rojo Es acerrín ¿No? Entonces Ahí Este Puede tomar Conciencia Realmente De como Los acerríos Se hacían En realidad Y se hacen Todavía en muchos lugares A la orilla De los ríos Para no tener Problemas ¿No? De acumulación De estos residuos Se tiran A los ríos Y a las zanjas Para que después La lluvia Pueda terminar Con ellos Y llevarlos A ríos más grandes Entonces Contaminando así Digamos Todo el área Pues ¿No? Antes se podía hacer eso Pero hoy en día Eso Es muy difícil ¿Por qué? Porque la población Se ha incrementado Toma de esas aguas ¿No? Entonces Ya hay un impacto Ambiental grande Entonces Ese tema También hemos Trabajado hoy Con esta ONG Se trata de utilizar Los residuos ¿No? De los acerríos ¿No? Y O digamos Tanto los residuos De los acerríos Como los residuos forestales ¿No? Que quedan En el terreno Entonces Ahí tuvimos chance De proponer Un proyecto Para 35 acerríos ¿No? Es decir Canalizar Todas La Los residuos Que estaban Alrededor de unos 60 kilómetros A la redonda De 35 empresas De 50 60 kilómetros A la redonda De 35 empresas ¿No? Entonces hicimos Una cuantificación ¿No? Y este Pudimos Hacer los cálculos Respectivos Para la generación Un diseño De la planta ¿No? Entonces vemos Todo ese estudio Que este En algún momento Si ustedes Lo Lo requieran Pues este Nosotros lo podemos Poner a su alcance El El resultado Fue De que Se interesaron Este Algunos inversionistas Pero Resultó Que No había En ese momento En ese momento No La biomasa No tenía Un incentivo ¿No? Para competir Con la generación De energía eléctrica De fuentes De fuentes No renovables ¿No? En Nicaragua La La matriz energética Está dominada Por fuentes No renovables Entre 70 y 80% De la De la matriz Energética ¿No? Viene de fuentes No renovables Entonces queda Entre el 30 En 20 y 30% ¿No? Que son De fuentes renovables Entre ellos Pues este La biomasa ¿No? Perfecto Amigos Regresamos En el cuarto Y último bloque Para seguir conversando Sobre el uso De la biomasa Forestal Con fines energéticos Con el ingeniero Serafín Filomeno Volvemos unos minutos Llegamos al cuarto Y último bloque Para seguir conversando Sobre el tema Del uso De la biomasa Forestal Con fines energéticos Hemos hecho un repaso Serafín De toda la experiencia Que nos has podido volcar Y queremos ver Queremos pasar Algunas vistas Y nos vayamos Comentando De manera bastante sucinta Porque ya el tiempo Nos está ganando también Perfecto ¿Podemos ver la foto Por favor? El problema Es el mismo Como veníamos comentando ¿No? Claro Estos están Camiones No podemos ver El comercio De leña Que se realiza En mucha En la ciudad Aquí se puede ver En algunas ciudades Todavía Vehículos transitando De los centros De producción A los centros De consumo Y se puede ver Que es un negocio Ahí tenemos hornos También Como se producen Los hornos Tradicionales En el suelo Que se puede mejorar Mucho Se puede hacer Mucho trabajo Quizás acá Sería bueno comentar Que en el caso De las experiencias Que tienes Se trabajan En algunos casos Con pino Y en algunos casos Con eucalipto Son casi Son bosques homogéneos Si La diferencia Es que En el eucalipto Puedes manejar Mucho Digamos La productividad Así es Mucho más Pequeños Como con Empresas grandes En este caso En este caso Digamos Con ingenios ¿No? Azucareros Que producen Generan energía ¿No? Durante un tiempo Con caña Con el bagazo ¿No? Con el bagazo De caña Y Hay chance Y hay posibilidades De generar Energía ¿No? Con astillas Astillas provenientes De plantaciones De eucalipto ¿No? Entonces Esa es una posibilidad Este Real Que puede existir También aquí en el país En el caso De Nicaragua Es un caso Este Digamos Emblemático ¿No? Porque en toda Centroamérica Es el El caso más importante Tiene la experiencia Ya de años ¿No? Se llama El ingenio San Antonio Nos comentas Bueno Tenemos dos vistas Que es un agua Irón en tierra Y el horno Este Rabo caliente ¿No? Que han ustedes Siguen probando Pero nos comentabas En el caso De los ingenios Que ellos Están Tienen Plantaciones de eucaliptos Que lo utilizan En el quinto Sexto año Exactamente Y en algunos casos Después de haber hecho La cosecha De estos eucaliptos Que no sé si puedo ver La siguiente toma Han vuelto a sembrar caña O sea Sembraron eucaliptos Porque ya la caña No les era rentable En términos de productividad Claro Y luego sembraron eucaliptos Y tuvieron una experiencia Bastante interesante Cuéntanos eso Si En este caso De la De los Este Del ingenio San Antonio Pudo Tuvo la Tuvo la Digamos Este La experiencia Esta De que Las áreas De caña Que ya no rendían ¿No? Para la caña Las dedicó a eucaliptos ¿No? Pero Tuvo chance De cortar Estos eucaliptos Que ya lo habían rendido ¿No? Este Para poder Volverlos a caña ¿No? Y pudo Pudo lograr Se dieron cuenta ¿No? De que la tierra Después de De haber tenido Diez años De eucaliptos La tierra Ahí era superior ¿No? Porque Sencillamente Ellos lograban Su 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 Rendimiento Normal Es Cien toneladas Por hectárea De caña De caña Y cuando ya lo rinde Entonces lo pasan Eucaliptos ¿No? Pero que resulta Que después de Diez años ¿No? Cuando talas el eucalipto Y vas a utilizar Esa tierra Para caña Te rinde 150 toneladas Por hectárea Eso fue un gol Para ellos Y pudieron abrir Los ojos Y decir Bueno Seguimos en el negocio Y estamos bien Es más Una recuperación De la productividad De la tierra Teniendo un griso Marginal Con el eucalipto Que no dejaron De producir En un momento Claro Puedes pedir Que se Presente en la otra foto La siguiente Por favor Y eso Y en muchos Muchos casos Dicen por ejemplo Que el eucalipto Está satanizado Claro Pero esto es una muestra Clara Objetiva Real De que la cosa No es necesariamente Como de repente Hay otras experiencias En otras partes Que puedan ser Motivadas por otros factores Ajenos de repente A la especie misma Claro Los ecologistas Roger Han difundido Esta Se puede decir Este cuento ¿No? Puedo decirle cuento De manera personal Porque No he encontrado Yo he recorrido Durante estos últimos Veinte años Pues Muchas áreas De eucaliptos Tanto pequeñas Grandes Trabajas mecánicamente Trabajas artesanalmente ¿No? Y puedo decirte Que No he podido Constatar ¿No? Que el eucalipto Seque pantanos Que el eucalipto Este Se beba el agua Del pozo Que está al costado ¿No? O que el eucalipto Inclusive Sea un atentado Contra la biodiversidad Bien manejado En bloques ¿No? Que pueden ser De tamaño De 50 hectáreas Con Lógicamente Compartidos Con Con zonas Buffer ¿No? Muy bien se maneja Y la biodiversidad Más bien Se 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 agranda Se Se multiplica ¿No? Se Digamos Se Se Diversifica ¿Ya? Entonces Nosotros hemos podido Constatar eso ¿No? Pero Digamos Hay gente Entre Entre los Este Conservacionistas Y Ecologistas Que han dado Digamos Han lanzado ese cuento Pero no está bien Inclusive en Brasil No se ha podido probar eso Claro Quizás sea En algunos casos Cuando se utilizan Como cercos O como cortinas rompevientes En donde directamente Complique con el cultivo Pero cuando hablamos De bosques macizos ¿No? O bosquetes Para uso forestal Fundamentalmente En donde no sea Agro Este Silvicultura Claro No va a tener los efectos Que se mencionan Así ¿No? Claro 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 Ahora Hay que ver Pues Este Las diferentes Variedades De eucalipto ¿No? Que Existen Creo que aquí Una de las variedades Más difundidas En glóbulos Así es Ok Nos hemos podido mostrar Ahí las imágenes Este Como Como Este Digamos El ingenio Trabaja Este Produciendo las plantas Luego Este Los lleva A las plantaciones Cuida las plantaciones Y en la siguiente imagen Podemos ver Como se procesa Como se transporta Esta Esta biomasa ¿No? A los lugares De transformación ¿No? A la planta de energía Ok Si en la siguiente imagen Podemos Podemos ver eso ¿No? Bueno El El tiempo Ya nos ha ganado Prácticamente Agradecemos tu presencia Servir en el programa Y las experiencias Que nos has transmitido Y las cosas Que se han logrado Esperemos que también Nosotros podamos Imitar ¿No? Los proyectos Imitar los resultados Compartir los resultados Y adaptarlos al país Para que podamos Solucionar en parte El problema energético De nuestro medio rural Fundamentalmente Roger Para mí Ha sido un gusto Este Estar en este espacio Tuyo Y de los De los forestales ¿No? Y Ponemos a disposición Nuestro trabajo ¿No? A la A la Colegio de Ingenieros ¿No? Este Digamos Podemos dejar Mandarte Algunas informaciones Sobre las consultorías Que hemos hecho En este tema ¿No? Si hubiera preguntas Para la gente Con gusto Podemos responderlo Por vía internet ¿No? Perfecto Entonces Estamos a la orden Vamos a dar Tu correo Es Serafin Forrester Gmail Punto com Arroba Gmail Punto com Arroba Gmail Punto com Cualquier consulta contigo O a través del Colegio Ingenieros Ponernos en contacto Y estamos a la orden ¿Ok? Gracias Serafin Por tu presencia Amigos Eso ha sido todo Por el día de hoy Estaremos regresando El próximo viernes Está concertada La presencia Del ingeniero Jorge Ugaz Él es director general De forestal y fauna Del ministerio de agricultura Con quien estaremos Conversando sobre La situación actual De la actividad forestal Después de un tiempo Bastante Prolongado Que no hemos tenido El acercamiento Y la conversión Con ellos Para evaluar Cómo se está caminando La decisión general forestal Y qué proyecciones Tiene en relación A la aprobación De la nueva ley forestal Y la implementación Del tratado de libre comercio Con Estados Unidos Y otros temas más Que seguramente Van a ser de interés De ustedes Eso ha sido todo Por hoy Conmigo Hasta el próximo viernes Gracias Buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!